¡Lindo día para hacer empanadas de oso buco! ¡Qué rico! Comenzamos salpimentando las rodajas de oso buco. Que tu carnicero sea el amigo y que te dé un buen pedazo. Sellamos en aceite calentito de un lado del otro y cuando vemos que está doradito lo dejamos en un costadito. Sumamos verduras, pimienta, ajo, tomillo, levantamos comino blanco que se evapore el alcohol y agregamos otra vez el oso buco. No se desperdicia nada, va con el juguito, un poco de agua y dejamos cocinar hasta que esté bien tiernito. En otra cacerola vamos a dorar las cebollas, condimentando con comino, un poco de ají molido, pimentón, sal y sumamos el pimiento rojo. A medida que se va cocinando vamos a ir desmenuzando el oso buco que queda deli deli, ponele todo completito en la cebolla cocida. Sumamos un poco de caldo de oso buco para que quede jugoso. Dejamos enfriar y mientras tenemos el huevo, el verdeo, no puede faltar. El queso por salud de Latios Barrasa, el queso de la familia argentina. Relleno frío, tapas de empanadas y empezamos a armar esta delicia en el día de la bandera para todos los argentinos y para todos los fanáticos de esta delicia. Las empanadas, horno caliente a 200 grados, podés pintarlo con huevito, con harina y mirá qué rico. Buen provecho, no se olviden de guardar y compartir. Mmm. ¡Gracias!